Hola amigos amigos de Youtube, aquí es Ponkelab Youtube Y esta vez le tenemos un nuevo video de como entrar a Engineer Mode Mejor dicho, modo ingeniero En la que podemos desbloquear nuestro celular Para poder poner cualquier compañía en nuestro dispositivo Pues bueno, procederemos a poner Asterisco, almohada, asterisco, almohada Y pondremos los siguientes números que les dejaré aquí en la foto Ponemos 134 Y ponemos 11 Asterisco, no Almohada, asterisco, almohada, asterisco Y entraremos al modo Engineer Pues bueno, aquí lo que tenemos que hacer para poder desbloquear el dispositivo Tenemos que ir hacia abajo Y le daremos a Simen Lock Pues aquí viene siendo Network Personalization Ahí lo que tenemos que hacer es darle Unlock Como ya yo lo tengo desbloqueado Pues ya lo he hecho con una tarjeta de NTNT Y el celular esté claro Le daremos unlock y pedirá un código Ese código se lo dejaré en la descripción Que es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y ahí pasarán a desbloquear Ahí ya pueden poner la tarjeta de Simen que ustedes quieran Y pueden ya disfrutar de todos sus cargos Pues bueno, chicos, espero que les haya gustado este video Si te gustó, dale like, comparte y comenta Y estaremos en el próximo video haciendo una semilla Que no la he subido Perdón por no subir muchos videos Pero adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!